Música Hola, hola youtuberos, bienvenidos a otro video con Zip Masters Antes que nada quiero decirles que lastimosamente pues no tengo cámara Todo este tiempo había venido diciendo que iba a conseguir algo mejor y más bien me quedé sin nada Así que me estaré ayudando de estas imágenes para que por lo menos puedan ver algo en pantalla Bueno, ya tenía como dos semanas más o menos sin subir un solo video ni reportarme ni nada Este, bueno, solo diré que he estado muy ocupado con algunos proyectos y cosas por su estilo Tampoco he subido videos de la guía de Resident Evil Remake Porque al parecer la porquería de mi PC no me deja grabar mientras estoy jugando ese juego específicamente Así que hasta que encuentre la forma de resolverlo no empezaré con las guías También quiero decirles que he estado invirtiendo el tiempo necesario en los videos que les había prometido de cómo hacer un videojuego Pero como los video tutoriales van a estar bajo la licencia de una empresa en la que actualmente estoy trabajando Sobre la cual daré detalles más adelante Entonces se ha atrasado un poquito más de lo esperado Más bien, un poco más de lo esperado Así que para no dejarlos esperando He decidido que yo por mi parte estaré dando unos video tutoriales extra Pero no como los que tenía planeado o tenía pensado Donde mostraba todo el proceso detallado de cómo se debe desarrollar un videojuego Sino que los videos serán unos videos un tanto más cortos Con un objetivo únicamente o un objetivo específico De cómo manejar y manipular las diferentes componentes que se nos presentan en la herramienta Unity 3D Estos estarán más concentrados en la parte de la codificación y la programación En estos videos tutoriales No se enseñará cómo desarrollar un videojuego Sino que se enseñará para qué sirven las distintas funciones y componentes del programa Y de qué manera pueden ustedes utilizarlos en sus proyectos Ok, explicando esto Vamos a ver los diferentes recursos que ofrece Unity 3D en su API Primeramente empezaré dando unos videos demasiado básicos de cómo usa el programa Y manejar lo más básico Ya sea su manejo por la interfaz, sus ventanas y cosas básicas Y así vamos a facilitar el aprendizaje del resto de los videos Donde empezaremos a estudiar los diferentes ejemplos de codificación en Unity 3D Pues es todo lo que quería decir en este video Pues vamos y empezamos en el primer video de Unity El cual dará paso a nuestros primeros videos que son los más básicos Nos espero ahí, nos vemos y... ¡Chao!